Muy buenos días, amigas y amigos del pueblo de Uruapan. Nuevamente estamos transmitiendo, hace ya unas horas en la madrugada, fue robado mi celular, fuimos desalojados de manera violenta de una plaza pública a la que tenemos derechos todas las ciudadanas y los ciudadanos de Uruapan, de una forma violenta, agresiva, por instrucciones del gobierno del estado, del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, del secretario Carlos Torres Piña, en complicidad con el presidente municipal de Uruapan, para impedir que los ciudadanos y las ciudadanas de Uruapan vengan a expresar sus inconformidades, vengan a expresar sus necesidades, vengan a expresar las violaciones de las cuales son víctimas por parte de diferentes corporaciones policiacas de tránsito. Y de una manera ruin, de una manera de dictador, dictatorial, de una manera represiva, lo que no se había visto en estos tiempos de transformación que viene impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador, contrario a lo que dice el presidente de México, estos delincuentes, porque no se les puede llamar de otra forma, ¿sí? No de otra forma, quien reprime al pueblo como lesionan ustedes, violando nuestras garantías, son delincuentes. A ver, quieren hablar, ven para, acércalo. Sí, locos, están ustedes a reprimir al pueblo como le hicieron, al golpear a gente indefensa. Y le pedimos al pueblo de Uruapan que venga a manifestarse pacíficamente. Nosotros no vamos a caer en agresiones, ni físicas, ni verbales, como lo están haciendo ellos. Ellos se tapan la cara porque no son capaces, no tienen honra, no tienen honestidad, tienen miedo de que los ubiquen. Solamente los delincuentes se tapan la cara como lo están haciendo ustedes. Aquí la ciudadanía viene limpiamente a manifestarse. Y lo que hicieron ustedes al robar nuestras pertenencias, nuestros celulares, carteras, identificaciones, es un delito. Que desde luego se va a ser responsable a todas las personas que fueron detectadas en los videos que ya están en nuestro poder y que lo habremos de presentar a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía General de la República. Hago un llamado al pueblo de Uruapan para que no se deje, que no se arrodille. Aquí vamos a seguir, no importa que nos vuelvan a quitar, que nos vuelvan a golpear las veces que sea. Para que esto lo sepa todo el mundo, lo sepan todas las naciones de este mundo, a nivel nacional y a nivel internacional, que se sepa cómo es como están actuando esta Guardia Civil, anteriormente Policía Michoacán. Les cambiaron el nombre, pero siguen siendo los mismos delincuentes, muchos de ellos, que reprimían al pueblo por indicaciones del anterior gobierno. Hoy vienen nuevamente con una nueva imagen institucional a reprimirnos, a amenazarnos, a intimidarnos, a robarnos y no lo vamos a permitir. Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, si es que usted ya está en la mañanera, esperemos que esto ya le haya llegado la información y desde luego que lo vamos a buscar al presidente para exponerle toda esta situación. Aunque se rían, se ríen porque no tienen vergüenza, no tienen valores, no tienen principios institucionales, no saben respetar al pueblo. Y vamos a pedir a todo el pueblo de Michoacán que ponga atención en esto que está pasando, que estén muy atentos, muy atentos de lo que van a pensar hacer en unas horas más. Nosotros nos vamos a mantener pacíficamente. Están llegando familias, mujeres, jóvenes, adultos mayores, familias con sus niños que quieren expresarle al gobernador muchas necesidades que requieren, que tienen. Para esto, es esta plaza pública. Es incongruente que en un aniversario luctuoso de los vartires de Uruapan, de hombres que dieron la vida, que fueron fusilados efectivamente en esta plaza, vengan a ustedes a hablar de libertades, vengan a ustedes a hablar de patria. No tienen vergüenza. Lo único que están ocasionando es que el pueblo se levanten armas. Eso es lo que van a ocasionar con esa actitud. Que el pueblo tome las armas porque no se puede manifestar pacíficamente. Nadie de aquí viene armado. Nadie de aquí viene a violentarlos. La gente viene a expresar sus ideas. ¿Y qué es lo que están ocasionando? Que la gente se arme y se defienda. Eso es lo que quieren ver en Michoacán. Ese es el Michoacán que quieren. Eso es lo que están buscando con su política nefasta y arcaica. Corrupta y represiva. Y vuelvo a ser responsable a las personas que intervinieron en este operativo para golpearnos. Golpearon a varios compañeros que se encuentran en el hospital y que se encuentran ahorita están siendo atendidos. Pero con golpes de gravedad. No querían dejar entrar ni a las ambulancias para que pudieran recoger a los lesionados. Es una tristeza que estemos viendo esto en Uruapan. Yo hago un llamado al dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador. Hago un llamado al dirigente de Morena, Mario Delgado, que hoy viene a dar un discurso aquí para que sepa cómo reprimen al pueblo. Cómo golpearon a los jóvenes. No lo vamos a permitir. Y vuelvo a pedir que se me regresen mis pertenencias como diputado federal y todos los celulares que les quitaron a los ciudadanos. Les vamos a pedir de favor nuevamente que nos entreguen nuestras pertenencias. Traba aquí a este policía que trae el cigarro. Quiero solicitar mis pertenencias que me fueron recibidas por ustedes, de mis compañeros y de los ciudadanos. ¿Se puede identificar? Está obligado a identificarse como servidor público. ¿Cuál es su nombre? Así es. Así es como están ellos negándose a identificarse cuando es un derecho, es una obligación que se identifiquen. Identifíquense quiénes son. ¿Por qué vienen encapuchados? ¿Acaso son delincuentes? ¿Usted qué me está grabando? Identifíquese. Identifíquese. Yo ya me estoy identificando como diputado federal de este distrito de Uruapan, representante popular de mayoría relativa del grupo parlamentario de Morena. ¿Cuál es su nombre y de usted para que me esté grabando? Esta es la forma como están actuando y bueno, toda la ciudadanía, las diferentes colonias, comunidades, rancherías, requerimos de su apoyo. Para que hagan presencia, para no permitir que nos vuelvan a agredir, nosotros vamos a mantenernos de manera pacífica hasta que venga alguien a dar la cara del gobierno del estado con diálogo, no con represión. Manténganse en alerta, por favor. Aquí hay muchos ciudadanos y ciudadanas que me han pedido el respaldo, que los apoye, que esté presente aquí para que no sean violados sus derechos constitucionales. Lo que hoy hicieron en la madrugada al reprimirnos, golpearnos de manera agresiva, de manera represiva, solo habla de que vivimos en un estado dictatorial, en un estado absolutista, en un estado represivo donde no se respetan los derechos humanos ni se respeta la constitución. El libre tránsito, la libre manifestación, la libre expresión. vamos, respetan. Vamos a partir, nada de ellos. Dicen, como dicen. Ya se está juntando la gente nuevamente para que subas para acá, para que hagas una toma. y se va a ir juntando más gente. Ya está llegando allá otros contingentes y van a tener que sacar, van a necesitar muchos granaderos para sacar al pie de agua. Ayúdenos, por favor, a compartir. Ayúdenos a compartir para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Ayúdenos, por favor, a que esto llegue a los medios nacionales, internacionales, al presidente de la República, al secretario de la Defensa Nacional. Muy bien, gracias. Ya está llegando más gente. Y va a llegar más gente. Así que, si quieren entrar aquí, tendrán que darle una explicación, primero, al pueblo de Uruapan de la represión de la que fuimos víctimas por parte de esta corporación insensible. nefasta y corrupta. Sí, señor. Usted que no se quiso identificar. Porque usted está obligado a identificarse. Grábalos, por favor, para que quede de antecedente quiénes son las personas que nos robaron nuestras pertenencias, nuestras identificaciones. Haz un acercamiento más. de antecedentes. Gracias. Gracias. Póngase el celular porque te lo van a robar. Regresen, regresen, regresen los celulares que nos robaron, que nos quitaron, que fueran una policía honesta, regresarían, no permitirían esos abusos. también quiero denunciar que nos quitaron aparatos de radiocomunicación que utilizamos nosotros en la Guardia Ciudadana del Sombrero precisamente para viquilar que esta corporación y otras no roben al ciudadano, no lo extorsionen como lo han venido haciendo durante los últimos años. Así que ayúdenos a compartir, por favor, porque es la única manera de que el pueblo de Uruapan se entere. Que la gente venga a manifestarse, el evento empezará a las 11 de la mañana. Hay que estar desde antes, hay que estarnos concentrando para poder expresarnos democráticamente, libremente y pacíficamente. Vuelvo a repetir. ¡Muy guapo, un niño! ¡Jamás se ha vencido! ¡H correcting! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Fuera! 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 ¡Fuera!